La racha blanca en la vida llegará en cuatro signos del Zodíaco a partir del 2 de julio. Bienvenido al canal donde las estrellas cuentan historias de éxito. A partir del 2 de julio, los cuatro signos del Zodíaco encontrarán su racha blanca, un período en el que todo marcha como un reloj. ¿Estás listo para los cambios que traerá este mes de verano? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte cómo estos signos encuentran su felicidad. 1. Aries. Aries estará al borde de importantes cambios profesionales. Quizás sus esfuerzos a largo plazo y su arduo trabajo sean reconocidos, lo que conducirá a un ascenso, a mejores condiciones laborales o a un proyecto importante que mejorará significativamente su estatus profesional. Este nuevo rol no sólo aumentará su influencia en el ámbito profesional, sino que también abrirá nuevas vías de crecimiento y desarrollo personal. 2. Cáncer. Los cánceres sentirán cambios positivos en su vida personal. Si su relación ha experimentado dificultades recientemente, julio traerá curación y restauración. Quizás este sea un momento en el que los cánceres se reúnan con amigos o familiares y su hogar se convierta en un lugar de eventos alegres y de unión. También pueden desarrollarse intereses amorosos, trayendo más armonía y felicidad a sus vidas. 3. Libra. Libra descubrirá nuevas oportunidades financieras que pueden mejorar significativamente su situación financiera. Podría ser una inversión exitosa, un regalo financiero inesperado o la oportunidad de participar en un proyecto rentable. Julio será un mes para Libra en el que la suerte y la intuición le ayudarán a dar los pasos adecuados para incrementar su riqueza. 4. Capricornio. Los capricornianos pueden esperar logros importantes en el campo de la educación o el desarrollo personal en julio. Es posible que cumpliten con éxito algunos cursos o formación, lo que les abrirá nuevas perspectivas profesionales. También es posible recibir un reconocimiento o recompensa por su trabajo y esfuerzo, lo que aumentará significativamente su autoestima y motivación.